Saludos, saludos amigos, David Ruiz y esto es Reaccionando en Gente RD Reaccionando a las cosas que suceden diario Bueno señores, miren, en esta ocasión quiero hablarle de Omega el Fuerte Quien al parecer junto a su familia está atravesando por una situación complicada Luego que se descubriera que una de sus hijas, adolescente, habría sido abusada sexualmente De acuerdo con información publicada en las redes sociales por la madre del menor La agresión habría sucedido en noviembre del 2021 Mientras la hija de 14 años del Fuerte visitaba a su abuela en la República Dominicana La familia interpuso la denuncia un mes después Luego enterarse de lo sucedido gracias a una conversación entre la hija y una amiga Dice un history de la madre de la joven La querella se puso el 17 de diciembre en la fiscalía Nadie le quiere hacer daño A nadie La conversación está ahí Así escribió la mamá de la menor La menor identificó a su presunto agresor Quien fue detenido por las autoridades dominicanas Sin embargo, días después, usted sabe cómo son las cosas en la República Dominicana Fue puesto en libertad Parece que no se presentaron los presupuestos, la prueba La madre de la adolescente asegura que la fiscalía es responsable Y que se dejó sobornar Por esa razón se dice que el cantante de merengue Está ofreciendo una recompensa de 100 mil dólares Esto no lo ha dicho Omega Ni hemos visto que uno de sus representantes Haya confirmado esta parte Esto lo dice la madre de la joven Que a quien vende información Omega le va a dar 100 mil dólares Que lleva a la captura del presunto responsable Lo que sí se sabe es que Omega En diferentes oportunidades Ha publicado algunos supos Algunos Dándole Hablando de su hija Con mucho cariño, mucho amor A su niña Uno de ellos Hemos visto uno que dice Lo más bello de papi Mi primer tatuaje de un hombre Mi princesa de papá Cómo verte tan grande y tan linda Me hace estar feliz Y a la vez tan triste Yo te me proteja siempre Eso se le atribuye A un post de Omega en Instagram Cadenas de televisión como Telebundo El Gol y la Flaca Despierta América Han publicado esta noticia Ojalá que muy pronto Tengamos informaciones más acabadas De este hecho Y que algún representante de Omega O el propio Omega De una declaración pública En ese sentido Y que las autoridades También se defiendan Porque ahí hay una acusación Directa de soborno Por parte de la madre De esa joven Bueno señores Gracias Gracias por Preferirlo En Gente RD Si usted quiere enterarse De más noticias Como esta Por favor Denle a la campanita Suscríbase Síganos en Gente RD Que aquí nosotros Estamos para informarle Gente RD Viva expresión De dominicalidad Hasta la próxima La página de espectáculo Y entretenimiento Más actualizada Viva expresión De dominicalidad Gente RD punto com Gracias por ver el video.